como la siente por mayo junio por abril no siente que el sol que va más por no tomar agua suficiente que no toma agua y a esas son las consecuencias de no tomar agua ayer no tenía el agua el agua no se toma por ahí ahí sale el mar aquí van a tope ojosos y por aquí cerca está el mirador donde se vea todo el golfo es el espíritu de la montaña que aquí que fue la de la náyel y suscriptores ustedes ayer preguntando si vamos a ver suscriptores aquí hasta que recibió una salvia porque como estábamos y levanta pesa de tantas pesas de tantas pesas no te veas así como fornido así que vota y el miguelito no el miguelito marica si es que está solo le digo yo no mira y que ha venido este mundo si estoy de gozarlo siete mujeres y un no 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 marica no van privatizando los amadenctors como iniDA y entonces a que a venido el mundo al disfrutarlo está casado vos no no acompañado chiquitito ya sabe que si hubiera venido con quien derecho con la con la deis y si le gustan los chiquitos y nosotras fuimos a miguel a buscarlo y no lo hagan ah no hombre es cierto que ahí te dicen a vos a las 5 los vamos a reunir a san miguel yo le dije que íbamos a necesitar cuchillo para la salida que me iba a venir a buscar a buscarme a la familia como animada cuando es un suscriptor de corazón no alguien que va a llegar solo a criticar y a ver qué errores que hay que hay minutos no un restaurante es que hay malecón y todo un rico restaurante qué rico restaurante será que están allá también sus súbitores lo que nos quedan viendo hola yo le dije que 4k comenté gratis me pagan otra semana está bonito aquí mire yo les dije que estaba bonito que viniera para que vean vaya gracias a ver si algo así hubiera en la barra pero por qué no hay algo así ya le hicimos gracias gracias porque todo va a ser bien recibido pero yo como gratis claro que sí y no me puedo comer llevo tiempo insistiendo comerme a don johnny pero no puedo Camarones, langostas, ceviches, res, pescados, sopas, cocteles, tacos, carne, que rico Ay no se acrégasele caso, Dios mío tanto, tanto hombre Ay se soltaron la divina Ay al diablo, llegaste a tu mundo Ay me quedo Si ventilador no tenemos, te damos príncipe Que rico A eso no le hago La regaste porque a mí me gustan los hombres Ay pues nosotros nos vamos a ir Yo me voy a decir a mí también papi ¿Cuál es el tuyo? La cazuela La cazuela Miren jefe Más espacio Más espacio Más espacio Más espacio Más espacio Más espacio que no me gustan No lo cancelan Palmesita Palmesita La cazuela No lo cancelamos La cazuela No lo pagamos Pero le tengo la cremosión Come hoy y para mañana A mí me pasa No se pasa No se pasa No se pasa No se pasa Fidelito Pero Pero La regaste porque a él no le hace falta amor Le hace falta otra cosa Solo por rato Solo por rato Los cinco segundos Yari va a tierra Vaya a prender No se va a repetir Pin marín de dos pingües Cúcaras Máscaras Tú caras ¿Cuántos platillos gratis nos ofreces vos? Los nachos Los curiles de cortesía Todo eso va gratis Los vasitos con agua para acá Vasitos con agua ¿Ah? Me está llevando Me está llevando Me está llevando Me está llevando Te voy a ir así ¿Qué? Qué frecuito Te está ejerciendo Aquí el marín No se lo compramos Se lo pescamos Y se lo servimos a su mesa Va Hagamos una cosa Nos quedamos Nos quedamos Con quién se haga suscriptores El 4K ¿Cómo? El 4K ¿Sos suscriptor? Tiene el teléfono La prueba La prueba La prueba Para ver si está suscriptor Va Vamos a ver Yo se lo voy a buscar Traigo Yo se lo voy a hacer Yo se lo voy a hacer Yo estoy detestida Porque tengo Estaba Estaba Enfimando Todo tipo De movimiento Muestran la capacidad Son dos restaurantes Dos restaurantes Hasta más Segundo Pero Pero Si es suscriptor Si es sucriptor La regamos Vamos a ver Eso no es No Está abriendo Está abriendo Está abriendo Seis mil suscriptores Hay mucha paz ¿Sabes cuánto tiempo tenemos nosotros de estar trabajando por acá? ¿Cuánto tiempo? Tenemos cinco años de estar trabajando por acá Tienes que estén bailando Sí Claro Mucha ropa Vamos a hacer Miren Antes la vez Se decidía bailar Para hoy No 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 Ahora vean en tiktok Vean en tiktok Vean en tiktok A ver si sigue short Es muy caro Es muy caro Aquí sigue La policía Pero Si lo forma Va a ser caro No No ¿Cómo se llama ella? Sí Sí ¿Cómo se llama esta loca? Se llama Si la sigue ¿Cómo le dicen? Ay Si la sigue Si la sigue Si la sigue Si la sigue A ver Tú me llamas Le lo acabo Le lo acabo Ya le doy Ah Dios ya sabe Yo no la sigo El nombre Ajá Ya está Pero ¿Cómo le damos? No 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 Antes Si Es así Si la sigue Es shorts Ok ¿Cómo se llama? El negro Tiene en la boca Es que es majero Gracias La gente va a comer Con las conchitas abiertas Esto es muy caro Lo es loco Todo lo que le estoy ofreciendo La gente va a comer La sandía Por aquí En la casera Vamos a comer sabroso Es previamente la misma comida Yo le estoy No Lo que son carne Marisco Comida americana También sencera Porque no Podemos hacer dos grupos Uno aquí Otro allá Ah no Se equivocó Yo sé ¿Cómo se llama? ¿Marisol? No Ni por qué Ustedes dirían que sí Ajá Ni por qué Están Vamos a saludar Por aquí Vamos a saludar Ya vamos a ver Hola Ah vaya Ah pues que nos siga de verdad Hola Hola ¿Qué tal? Bien Hola Mucho gusto Bienvenido Saludos Hola chiquitín Hola Hola ¿Dónde? Sí Con todo lo que comamos Así siento Buenas ¿Cómo ya estás? Hola Bien Hola Hola ¿Cómo estás esperando? Una foto con ella Quería Ay ¿Era que dijiste Diablo? No No Ah Ella la que Ella la que